La CIA ha ordenado cerrar la Iniciativa de Implementación Global, un proyecto que ha estado en marcha durante los últimos 12 años y ha costado 3.000 millones de dólares. Como resultado 5.000 espías perderán su trabajo. Este programa fue creado tras la tragedia del 11 de septiembre de 2001 y tuvo como objetivo recolectar información en todo el mundo mediante una red de agentes libres sin respaldo oficial, NOC, por sus siglas en inglés. La CIA trató de infiltrar a estos espías en embajadas extranjeras, universidades, el mundo de los negocios y consultorías para recibir los datos de primera mano sobre planes terroristas. Sin embargo, la Iniciativa de Implementación Global no llegó a funcionar, los agentes resultaron ser ineficaces como espías por la falta de experiencia, desconocimiento de otros idiomas e incapacidad para intimar con las fuentes informadas. Varios países han podido revelar las identidades de estos pseudoespías y expulsarlos. Así lo hizo, por ejemplo, Irán, informa el diario Los Ángeles Times citando dos ex empleados de la CIA. La poca eficacia y la falta de los resultados concretos de la Iniciativa de Implementación Global resultaron en el hecho que este programa fue mencionado en la lista de los proyectos estatales destinados para ser cerrados para ahorrar fondos federales. 5.000 personas, acostumbradas a la dolce vita, estatus alto y la percepción de sí mismos como herederos de James Bond, están vagando por el planeta en busca de una nueva felicidad, concluye el politólogo ruso, Eugenik Rutikov, citado por el diario Vuglia. Prognostica que al buscar a los responsables de tirar 3.000 millones de dólares por la ventana, las autoridades de Estados Unidos señalarán a los ex jefes de la CIA y a la administración de George W. Bush como las cabezas de Turco, quienes ya no pueden hacer nada.